Lamentablemente, en estos días, la violencia de distintas índoles, de distintos orígenes, de distintos escenarios se ha tomado la agenda, la preocupación, las sobremesas, las conversaciones que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes. Y recién estuvimos conversando sobre la violencia alojada en esa zona sur del país, en Araucanía. Pero ayer y hoy también, hemos tenido imágenes muy lamentables, muy condenables, de violencia donde hay colegios en el contexto, donde hay estudiantes en el contexto. Y bueno, hemos invitado al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, para que conversemos al respecto e intentar analizar y entender qué puede estar pasando. Carlos, buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Matías. Un gusto de saludar. ¿Por qué estos son los temas que nos están ocupando en lo que concierne a la educación, o a los estudiantes, o a todos naturalmente, sería muy absurdo, o a tantos estudiantes en esta faceta? Sí, indudablemente, en realidad a todos los estudiantes y a toda la sociedad. Bueno, en primer término, porque indudablemente estamos en presencia en Chile durante ya demasiado tiempo de una violencia estructural, violencia estructural que lamentablemente no ha tenido la capacidad ni la clase política, ni los distintos gobiernos, ni el actual, ni el anterior, ni el anterior, ni para atrás. Mucho tiempo de resolver efectivamente. Y nos encontramos frente a autoridades que han sido incapaces, lamentablemente, o porque no han querido, porque no han tenido la disposición, no han tenido la voluntad, de enfrentar efectivamente en Chile y en nuestra sociedad la situación de violencia estructural. Allí está el origen. ¿A qué se refiere? Vamos con palabras simples que entendamos todos. Con palabras simples. La tremenda desigualdad en la cual hoy día viven millones de chilenos, en donde unos pocos tienen, muchísimo, muchísimo, y ahí están, tenemos los más ricos de América Latina, una gran cantidad están acá, pero una enorme cantidad enorme de chilenas y chilenos que viven en pésimas condiciones, incluidos nuestros estudiantes, y en condiciones que además, lamentablemente, en nuestros establecimientos educacionales, los vemos a diario. Vamos a suponer que esa desigualdad es origen de la violencia que hemos visto. La desigualdad años atrás era incluso peor. Nadie diga que hoy la hay, sin duda, medido por Gini, por ejemplo, han mejorado. Chile ha tenido situaciones en positivo en el largo plazo, y no se correlaciona con la violencia. Es decir, no hay necesariamente, a más desigualdad, más violencia. Entonces, no necesariamente lo explica. Es decir, la situación que hoy día estamos viviendo en nuestro país de desigualdad, efectivamente, podríamos decir que históricamente la hemos tenido, pero hoy día los niveles de desigualdad que existen, y que se ven acarriados también en lo concreto, en lo real, en lo que a diario nos ocurre, en el consultorio, en el hospital, salud para ricos, salud para pobres, en la escuela, escuela para ricos, escuela para pobres, es una condición que hoy día, indudablemente, también se pone a la luz. En los momentos donde Chile había, no solamente educación para ricos y para pobres, había educación para unos y no para otros, que eso sí que era desigual, se veía este mismo nivel de violencia. Estoy tratando de buscar un factor que explique el que yo vea que hay alumnos que salen de su colegio y quemen el bus que esté afuera. El que haya alumnos, o parte, yo no tengo por qué suponer que son todos alumnos, puede haber filtrado. Que haya algunos alumnos que vayan a la puerta de la municipalidad y actúen de la manera que vivimos hoy día aquí en Santiago. Lo que ocurre es que, lamentablemente, en Chile hemos construido, en los últimos 40 años, un sistema educativo absolutamente violento. Y ese es el tema de fondo. ¿Cómo así? Violento desde la perspectiva de que hay una segregación terrible. Históricamente teníamos escuelas, cuando el Estado se hacía cargo de la educación en Chile, a la cual en el establecimiento educacional asistían todas y todos. Se encontraba el hijo del obrero junto con el hijo del arquitecto, del ingeniero, y todos estaban en el mismo establecimiento. Hoy día hemos segregado la educación en Chile desde hace ya mucho tiempo, fruto del sistema educativo que tenemos. Y la verdad es que tenemos aquí una realidad que da cuenta de un abandono absoluto de la educación pública en Chile hoy día, absoluto, con condiciones miserables. Yo quiero comentarte, Matías, que yo vengo llegando precisamente de la Araucanía. Y hoy día, te quiero comentar, esto es lo que se está viviendo, no sé si se logra ver allí, esto es lo que se está viviendo hoy día en la Araucanía. Escuela de Mañuco, comuna de Galvarino, una escuela básica a 18 kilómetros precisamente de Galvarino que se llega a ese establecimiento por tierra. Esas ventanas que tú ves allí, donde los niños de primero, segundo, tercero, básico, están estudiando, están sin vidrios, desde marzo. Todo este año han estado sin vidrios, con temperaturas bajo cero. Esas son las condiciones en las cuales hoy día se estudia en Chile. Y frente a eso no hay respuesta de la autoridad. Todas estas demandas, todas estas realidades, las hemos visto, las conocemos, son de larga data. Y hemos visto muchos movimientos desde el 2006, los pingüinos, 2011. Y hemos visto demanda, hemos visto marcha, hemos visto movilizaciones. Pero lo que hemos visto en los últimos días parece ser que es más allá de una demanda. O sea, ese vidrio roto, ese baño que no está en buen estado, incluso esa desigualdad en los colegios, explica el que veamos alumnos del Instituto Nacional o que salen del Instituto Nacional personas, no sé si son todos, con bombas molotov y con overoles blancos. Por cierto, que da cuenta de un fenómeno, un fenómeno que hoy día tenemos en nuestro país. Frente al cual, indudablemente, que nosotros como profesoras y profesores también somos víctimas muchas veces de la situación que ocurre. Pero más allá de ello, si nosotros seguimos dando cobertura y seguimos mostrando, y tiene mucho más sentido mostrar la imagen del bus que se está quemando, y no mostrar la imagen de los niños que están estudiando sin leña, sin calefacción, con temperaturas bajo cero, esta situación va a continuar. Si el tema es también societal, y aquí tenemos que asumir todo nuestra responsabilidad. Porque indudablemente que hoy día vende más la imagen del bus quemado, indudablemente. Porque del resto no se habla, del resto prácticamente no se conversa. Y esa es nuestra preocupación, como el abandono de la educación pública en Chile ha pasado a ser una situación casi de normalidad. Y frente a eso es que ahí los profesores nos revelamos. Porque decimos, todos los días vemos las condiciones de nuestros estudiantes. ¿Por qué no ha contado la inversión de Chile en los últimos 20 años en la educación? Sí, pero ¿dónde se ha ido esa inversión? Ya, ¿y por qué se invierte mal? Se invierte mal porque... Porque si usted cree que esa es la razón que explicaba las molotov, vamos a ver, porque ha habido aumento en el presupuesto y tenemos molotov al final del proceso. ¿La plata dónde está entonces? Pero tenemos un sistema educativo en Chile, en donde lamentablemente el Estado es una caja pagadora. El Estado no controla nada, no revisa nada, simplemente entrega. Y todos sabemos, y para nadie es un misterio, que cada vez que hay una elección, en todo el país los alcaldes de turno van y entregan y pagan, digamos, favores políticos a costa de educación de los municipios prácticamente de todo Chile, llevando y colocando personas y por tanto se incrementan ostensiblemente lo que son las cargas, la cantidad de recursos, etc. ¿Y cuánto de ese recurso que se ha aumentado efectivamente llega? Hacer un trabajo cualquiera en cualquier municipio, puesta dos, tres, cuatro, cinco veces lo que habitualmente uno pagaría si es que lo hiciera, digamos, por fuera. Los valores que se dan nosotros sabemos que están absolutamente sobredimensionados y ahí se dan los recursos. Carlos, vemos sus explicaciones, yo no creo que sean justificaciones, explicaciones de la violencia a través de las malas condiciones, de la desigualdad, de un tipo de educación que a usted le parece que no es el adecuado y que tendría que explicar, en buena parte, la violencia de las molotov y todas estas barbaridades que hemos visto. En todo este proceso, ¿hay alguna autocrítica de la educación? Que la educación a lo mejor ha fallado en explicar que hay otros métodos de resolución de conflictos, lo dijo el presidente Boric hoy día. Por cierto. Que la educación eventualmente ha fallado, por ejemplo, en hacer respetar que muchos, gente mayor dice, se ha perdido el respeto a la autoridad. Es visto como si la autoridad fuera autoritarismo, fuese ilegítima la autoridad. Usted y yo, que somos mayores, fuimos a un colegio donde teníamos profesores con autoridad y que respetábamos mucho. ¿Hay alguna autocrítica allí? O sea, el modelo educativo que se ha construido en Chile, lamentablemente, nos ha llevado a una lógica desde la estandarización a una absoluta competencia de unos contra otros. Y ese es el tema de fondo. Y ese es el modelo que se nos ha vendido durante todo este tiempo. Por ello que es tan importante avanzar hacia un nuevo modelo educativo que en la Constitución hoy día ha sido recogido, en donde nos veamos efectivamente como colaboradores, porque nuestra labor como docente, pero también con nuestros estudiantes, es de profunda colaboración. Entonces, el modelo educativo que hoy día tenemos en Chile, marcado fundamentalmente por esta lógica de las pruebas estandarizadas, nos ha llevado a que en realidad aquí da lo mismo como avanzar y pasar al resto con tal de sacar el mejor puntaje. ¿Eso explica la violencia? Eso explica el contexto de muchas de las cosas que aquí ocurren. Agregue a eso la desigualdad, agregue a ello las condiciones las cuales hoy día se tienen, agregue a ello una autoridad que hoy día no es capaz siquiera de responder a los requerimientos de los estudiantes, de encontrarse, de juntarse con ellos. Le vuelvo a hacer la pregunta si usted tiene alguna autocrítica, no personal, sino que de los educadores de Chile, en cuanto a que a lo mejor, le vuelvo a tocar el tema de la autoridad que se ha perdido, o la capacidad de enseñar mecanismos de resolución de conflictos que no sean violentos. O sea, aquí si hay hoy día mecanismos de avanzar en la perspectiva precisamente de tener un plan de convivencia al interior de los espacios escolares, si de alguna forma se tuvo que contener todo lo que ha sido este tema durante la pandemia y posteriormente y lo que hemos vivido este año, ha sido en realidad en función de lo que las y los profesores han logrado desarrollar a lo largo y ancho del país, aún en condiciones tan terribles y difíciles como la que estoy comentando en la escuela de Mañuco en Calvarino. Porque en definitiva aquí lo que no hay, Matías, son apoyos, son respaldos, son un ministerio que diga aquí tenemos un plan concreto de convivencia, aquí tenemos recursos concretos que van en esta dirección, para que entre todas y todos enfrentemos este grave problema. Porque este es un tema país, este no es un tema que lo puedan resolver las y los profesores solos. Carlos, si usted fuera Ministro de Educación, esa reciente pregunta al Senador Borges, si usted fuera Presidente, si usted fuera Ministro de Educación, ¿qué propondría, qué haría? Porque una cosa no proponga, otra cosa que pueda hacer. ¿Propondría, por ejemplo, unificar toda la educación en lo público, en la educación pública tradicional y terminar con otros tipos de educación, por ejemplo? Sí, yo creo que es importante que sepamos, digamos, a nivel país, que lo que hoy día se está planteando como propuesta y que está en el borrador precisamente de la nueva Constitución, es lo que propusimos las y los profesores de Chile junto a otros trabajadores de la educación. Y nosotros lo hicimos a través de un Congreso Nacional de Educación que llevamos a cabo el año pasado en todo el país. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo fundamentalmente? Primero, nos parece central y fundamental un nuevo modelo de educación para nuestro país, que no esté en la lógica de la estandarización, sino que sea un modelo de educación que esté en la perspectiva de la formación integral del ser humano. Si nosotros no avanzamos desde la lógica de la integralidad, educar al ser humano, no sólo para que responda a pruebas estandarizadas, no sólo para que responda a lenguaje y sepa matemáticas, sino que sepa también ciencia, sepa arte, sepa dialogar, conversar, compartir con los demás. Hoy día se ha dejado absolutamente por parte del modelo educativo que tenemos, preocupado sólo del resultado SIMSE, es lo único que le preocupa hoy día al modelo, se ha dejado lo central y fundamental, que es la convivencia y el trabajar y el educarnos efectivamente, para poder avanzar en una sociedad distinta y mejor. Al modelo lo único que le preocupa es el resultado de la prueba SIMSE. Yo creo que hay muchos profesores en Chile, la gran mayoría, que le preocupa que sus alumnos aprendan más que el SIMSE. Por cierto, a nosotros también, a todos. Eso creo yo, que los profesores están preocupados por sus alumnos. Sí, pero toda la materia. O sea, hoy día tenemos un modelo que está centrado en la prueba. Pablo, están todos preocupados del SIMSE. Yo creo que es mucho más profundo. Mantillas, ¿cuál es la principal crítica que se hace hoy día a la jornada escolar completa? Cuando se planteó la jornada escolar completa, el gobierno de Frey, Frey hijo, en su momento, claro, se dijo, viene esta jornada escolar completa para que los niños puedan tener la posibilidad de distraerse, de dialogar, de tener más deporte, de tener más arte, de poder encontrarse, etc. En esta perspectiva de que, en realidad, había problemas de convivencia ya en esos tiempos. ¿Y en qué se ha traducido la jornada escolar completa hoy día? En llenar al estudiante de más lenguaje y matemática, porque es lo que mide la prueba. Ni siquiera otras materias, solo lenguaje y matemáticas. Y en eso es que nosotros decimos que, indudablemente, aquí hay que avanzar hacia un modelo educativo diametralmente opuesto a lo que hoy día tenemos. Carlos, ¿y en cuanto a la dependencia de los establecimientos? ¿Qué cambio propondría usted? Bueno, nosotros creemos que, indudablemente, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la educación pública en Chile. Por lo demás, por lo que ocurre en todos los países civilizados del planeta. ¿Pero convivencia con otros tipos de educación o con otras organizaciones también? En Chile, Matías, nosotros hemos tenido educación distinta y es muy legítimo que exista. Ha existido la educación, por ejemplo, de las colonias, la educación religiosa, es absolutamente legítimo y viable. Lo que sí, el Estado de Chile tiene que pagar y tiene que generar los recursos para la educación pública chilena y de los chilenos. Por tanto, quien quiera puede tener establecimientos sin ningún inconveniente, no hay ningún problema, pero con sus recursos. No con los recursos económicos de todos los chilenos. Los recursos económicos de todos los chilenos tienen que ser para garantizar una educación pública que esté efectivamente en función de la formación integral de nuestros estudiantes. Esa es nuestra propuesta. Y si una familia con recursos del Estado quiere usarlos para ir a un colegio de otra dependencia, ¿no puede? ¿Solamente pueden ir aquellos que tienen dinero? O sea, nosotros insistimos, creemos que aquí es fundamental que los recursos del Estado, los recursos de todos los chilenos, como ocurre en todas partes del mundo, insisto, no estamos diciendo nada diferente de otras partes, vayan exclusivamente en función de la educación pública de nuestro país. Eso es lo fundamental y eso es lo central. Y la educación pública con este modelo distinto que dice usted. Ese es el más, a grandes trazos, su propuesta. Más educación pública con el modelo que usted dice, sin pruebas estandarizadas. ¿Eso usted cree que sería, veríamos, no sé, pues nada fácil en la educación, todo es largo, 10 años, situaciones distintas a la violencia que estamos viendo? Sí, pero además resolvamos los problemas de abandono, Matías, que hoy día tenemos. O sea, mientras sigamos lamentablemente creyendo que los ratones se pasen por las escuelas y eso sea normal y no digamos nada, mientras veamos que los niños de primero o segundo básico están con temperaturas bajo cero, sin ventanas en las salas de clase y decimos que eso es normal, eso es lo central y fundamental. Hoy día, además, los estudiantes están planteando cuestiones bien concretas. Yo esto lamentablemente reitero aquí, si le diéramos menos tiempo a mostrar tantos buses quemados y nos preocupáramos también de mostrar las demandas de los estudiantes, decir cuáles son los problemas y busquemos caminos de solución en ese sentido, nos daríamos cuenta que los estudiantes están planteando, quieren más educación, quieren tener más profesores. En esta escuela, por ejemplo, en la misma escuela que estoy diciendo, desde marzo faltan tres profesores y no han llegado y no hay recursos. ¿Usted empatiza en algún punto con las formas de manifestación violenta que hemos visto estos días o usted las condena? O sea, nosotros insistimos, Matías, creemos que es fundamental tener presente que aquí los temas de fondo son los que la autoridad tiene que resolver y no lo ha hecho. Pero no tengo ningún problema en decirle, nosotros como profesoras y profesores de Chile, por supuesto que rechazamos la violencia, pero rechazamos también esta otra violencia de la cual nadie se hace cargo y lo único que nos muestra el noticiero es esta otra violencia. Sería interesante, yo lo invito, Matías, cuando guste, vamos a ver las escuelas de cualquier parte de Chile, ya ni siquiera le digo de la Araucanía, yo llegué esta mañana de la Araucanía y vi las condiciones como los niños estudian en la Araucanía. Cuando guste, lo invito, vamos a ver las condiciones de las escuelas en cualquier parte de Chile, la educación pública, y se dará cuenta que en realidad se está hoy día normalizando situaciones inhumanas y que nuestras profesoras y profesores todos los días se levantan a asumir esa realidad y lo hacen con mucho compromiso y mucha vocación. Conozco bastante, no de Araucanía, pero en otras regiones, conozco bastante y sé que todo eso es absolutamente así. El punto es cómo pasamos de esa realidad que hay que superar y hay que mejorar a esta realidad de esta violencia. ¿Por qué una cosa lleva a la otra? Es la explicación que me gustaría tratar de entender por qué vemos la inaceptable situación de un grado bajo cero o sin ventanas a joven en el Instituto Nacional o cerca de él o del INBA con bombas bolotovic y mando micros, que además son para la gente más humilde. Ese linto de no me queda muy claro. Por eso digo, yo creo que si primero que nada partiéramos por tener un Estado y autoridades que resuelvan los problemas que se vienen planteando por años, años, porque yo también le podría decir a usted que nosotros llevamos décadas planteando muchos de los temas y no se resuelven, y no se resuelven, si partiéramos resolviendo esos temas. Si nos planteáramos un nuevo sistema educativo en Chile y un nuevo modelo que apunte en una perspectiva muy distinta a la lógica de la competencia exacerbada que hoy día existe en el actual modelo, y si avanzáramos hacia una educación que no sea segregada como lo es hoy día, seguramente vamos a avanzar. Pero además un plan claro, concreto, que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, de convivencia escolar. O sea, es fácil decir que queremos mejorar la convivencia y no llega ningún recurso, no llega ningún insumo, no llega nada a los establecimientos educacionales para poder trabajar y apoyar la convivencia escolar. Y ese es un tema fundamental que lamentablemente tampoco hoy día llega a ninguna de las escuelas de Chile. Estamos tan preocupados por esos temas en un canal como este, que lo invitamos a usted para que muestre eso. Me parece muy bien. Y se muestra en todas nuestras plataformas y muchas veces y llegamos a todo Chile y esa realidad, en este canal al menos, y creo que en otros también, sí se muestra porque todos lo sabemos y a todos nos duele y a todos nos complica, lo que no quiero decir que se haya solucionado. Por cierto. No, por eso lo invitamos a que nos contara y le pusiéramos también la atención a eso. Y se agradece, se agradece, porque no podemos seguir con escuelas como Mañuco, repito, en la región de la Araucanía, que están en esta condición, como una de Galvarino. Y lo invito, le reitero la invitación, Matías, cuando guste. Se agradece. Veamos la realidad de nuestras escuelas en Chile y nos encontraremos que la verdad es que hay situaciones inhumanas que hoy día se están enfrentando en nuestros establecimientos educacionales. Carlos Díaz, presidente del Corojo y profesores, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un gusto, Matías. Un gusto, como siempre. Igualmente, que esté muy bien. Gracias.